Waffles de Red Velvet Para preparar este rico postre, necesitas Polvo para hornear, 4 cucharadas Queso crema para el glaseado, 1 barra Vainilla, 2 cucharadas Sal, 1 cucharadita Mantequilla derretida, 1 tercio de taza Cocoa, 1 cucharadita Mantequilla para el glaseado, 4 cubos Colorante rojo Azúcar, 1 tercio de taza Huevo, 2 piezas Azúcar glas para el glaseado, 1 taza Vinagre, 1 cucharadita Leche para el glaseado, 1 taza Leche, 3 cuartos de taza Sarsamoras al gusto Harina, 2 tazas En un tazón agrega harina, azúcar, cocoa, polvo para hornear y sal Mezcla En otro tazón agrega leche, huevos, mantequilla, vainilla y vinagre Mezcla Agrega los ingredientes secos y continúa mezclando hasta integrar todo Agrega el colorante rojo y sigue mezclando Engrasa una guaflera con mantequilla y agrega la mezcla de red velvet Para el glaseado, agrega en un tazón el queso crema junto a la mantequilla y bate Agrega poco a poco la leche y el azúcar glas hasta formar el glaseado Acompaña los waffles con el glaseado y zarzamoras Disfruta de este rico postre con alguien especial